Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder, da gloria a Dios, da gloria a Él, vamos cantando con todo su poder. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No te avergüences, le alaba a tu Señor, no te avergüences, le alaba a tu Señor, da gloria a Él, no te avergüences, le alaba a tu Señor. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y es Cristo quien me hace cantar, y es Cristo quien me hace cantar, de todos mis pecados, libre soy al cielo voy, y es Cristo quien me hace cantar. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser.